Música Sobre el Monseñor Beckman Porque seguro que cualquiera que hubiese sido la causa Que ligó a Monseñor Beckman a este colegio exterior Muy contento de ver este resultado Me decían que Monseñor Beckman nació en Holanda Y que fue el tercer obispo de Panamá Sin duda alguna, habiendo sido holandés Llegando a ser el tercer obispo de Panamá Fue alguien que le ofreció mucho a este país Y que este colegio recoge en buena medida Este sentido de gratitud Y ese significado trascendente del nombre que lleva el colegio Pero también me decía la profesora Bernal Que en el sitio donde funciona el colegio Surgió el Seminario Mayor San José Lo que significa entonces Sin duda alguna que estamos ante un acto que tiene Padre, una bendición especial ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!